¿Por qué será que cuando quiero lastimo? ¿Por qué será, bebé? ¿No me lo explico o no? ¿Por qué será, mi amor? Dime el motivo ¿Por qué será que sin tu amor ya no vivo? ¿Por qué será que cuando quiero lastimo? ¿Por qué será, bebé? ¿No me lo explico o no? ¿Por qué será, mi amor? Dime el motivo ¿Por qué será que sin tu amor ya no vivo? Y es que las palabras las entiendo, con eso no hay problema Pero a mi corazón, ¿cómo le digo que no muera? ¿Cómo le enseñó a vivir sin tu amor, sin tus besos? ¿Cómo le digo que nunca volveremos a ver? No, ¿cómo le digo, bebé? ¿Cómo lo hago entender? ¿Cómo le explico que no te vuelvo a ver? ¿Cómo le digo, bebé? ¿Cómo lo hago entender? ¿Cómo le explico que no te volveré a ver? ¿Por qué será que cuando quiero lastimo? ¿Por qué será, bebé? ¿No me lo explico o no? ¿Por qué será, mi amor? Dime el motivo ¿Por qué será, mi amor? Dime el motivo ¿Por qué será, mi amor? Dime el motivo ¿Por qué será que cuando quiero lastimo? ¿Por qué será, bebé? ¿No me lo explico o no? ¿Por qué será, mi amor? Dime el motivo ¿Por qué será, que sin tu amor ya no vivo? Y ya no tengo el poder para estar al pasado Tengo mucho que decir, pero me quedo callado Porque el amor no murió, tan solo se congeló Quedó atrapado entre el adiós y el error Y ya no sé ni qué hacer, yo no te quería perder No quise lastimarte, vuelve mujer Dame un sufrio, seré tu mejor amigo Te daré el mejor motivo para que sigas conmigo ¿Por qué será que cuando quiero lastimo? ¿Por qué será, bebé? ¿No me lo explico o no? ¿Por qué será, mi amor? Dime el motivo ¿Por qué será que sin tu amor ya no vivo? ¿Por qué será, bebé? ¿No me lo explico o no? ¿Por qué será, mi amor? Dime el motivo ¿Por qué será, que sin tu amor ya no vivo? ¿Por qué será, bebé? ¿No me lo explico o no? ¿Por qué será, bebé? ¿No me lo explico o no? ¿Por qué será, bebé? ¿No me lo explico o no? Gracias.